¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Ocho Magazine León. Hoy jueves, día 2 de noviembre, comenzamos un mes de cambios. Ya saben, ya les hemos estado adelantando estos días, que en noviembre vamos a hacer más programas, vamos a tener programa de lunes a domingo, con un rostro nuevo, con una cara nueva. Arturo Martínez estará al frente de Ocho Magazine Extra, los sábados y los domingos, también a partir de las 9 y media. Pero para entrar en detalles de lo que va a suceder en el Magazine Extra, le tendremos mañana con nosotros. Mañana, anoten, a las 9 y media, en el Ocho Magazine León del viernes, estará Arturo con nosotros para hablarnos de este nuevo proyecto. Quien nos tiene que hablar de sus proyectos actuales, de las cocinas, como no puede ser de otra manera, es Dani Colino. Muy buenas noches. Patricia, buenas noches, que es que no había coincidido. Hoy ya estoy aquí para presentar un nuevo vídeo de esos divertidos, que vamos a charlar un poquitín sobre las cocinas. Eso es, has estado dos semanas que te hemos puesto falta, sí que es verdad que solo media falta. Pero muy bien, te he visto cubriendo ahí muy bien, la página web muy bien, la dirección muy bien, te sabes muy bien cómo es lo que yo presento, así que bueno, enhorabuena también por la parte que te toca. Bueno, pero yo te lo cedo, ¿eh? Tu sección no la presenta nadie mejor que tú. Con nuevos vídeos, nuevas cocinas y muchas cosas que enseñarnos, espero. Correcto, sí, sí, traigo un vídeo muy, muy bueno. Yo creo que nos va a gustar, ¿eh? Sí, 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 estoy seguro. De nada, cuando quieras. ¿Estamos? Estamos. Pues ya sabéis, si estamos listos, solo necesitamos decir, Ochoa, dentro vídeo. Hola familia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy me hacía una tremenda ilusión empezar este vídeo desde aquí, desde las puertas de nuestro estadio de fútbol. El estadio Reino de León, creado en el año 2001, es la sede del equipo de la ciudad, la cultural y deportiva lonesa, del cual os tengo que decir un secreto, soy un auténtico fan, tan fan o más como de la siguiente cocina que os quiero enseñar. ¿Queréis verla? Quedaros aquí y la descubriremos juntos. Blanco y negro, una combinación de cocina que no defraudará a nadie. Si no sabes qué color elegir, yo te recomiendo un blanco y negro que es una combinación muy neutra, antitemporal, porque no se pasa nunca de moda y además muy fácil de mantener. Quería enseñaros el mueble encima del frigorífico. Fijaros, este sobrefrigo no trae tirador porque la ausencia de tirador nos indica que lleva pulsación. Recordad, estas puertas se abren hasta la altura que nosotros consideremos, se pueden regular en altura. Algo muy importante cuando no tenemos demasiado espacio es conseguir para nuestros clientes un espacio mayor de encimera. Hay varias fórmulas de hacerlo y una de ellas, que es la que me apetece enseñaros hoy, es colocar el microondas en vez de en una torre completa en un mueble alto. ¿Qué pasa? Si no tenemos una gran altura, lo ideal es que este mueble quede un poquitín más bajo que el resto de la cocina. Así conseguiremos meter platos, fuentes, cualquier objeto con líquidos con mucha mayor versatilidad. ¿Sabéis qué? El escurreplatos ha muerto. No, es broma, claro que no ha muerto, pero sí que se ha pasado de moda. Ahora hay unas nuevas herramientas cuando tú necesitas colocar un escurreplatos en tu cocina, como por ejemplo el roll-up. Fíjate qué cómodo, de goma, lo puedes poner sobre el fregadero y dejar escurrir, lo puedes dejar mitad y mitad, o quizá lo puedes dejar sobre tu encimera. Cuando terminas, simplemente lo enrollas y lo guardas en uno de tus cajones. ¿Cómo conseguir un espacio extra en tu cocina? Sin duda una muy buena fórmula es poner una campana de integración. Fíjate, sacas y sale hacia afuera como un antiguo grupo filtrante, pero con un cristal que ayuda a recoger los primeros vapores. Entonces, el módulo de dentro de la campana siempre se puede utilizar. Yo recomiendo que nunca se vea el tubo, por favor, protegerlo. Queda muy feo cuando abres un mueble y se ve el tubo de la campana. De esta manera, fíjate qué ordenadito y qué bien se pueden tener todos los productos dentro de tu cocina. Vamos a dejárselo a nuestra clienta tal cual lo tenía. ¿Qué hacemos con la caldera? Lo hemos visto en otros vídeos. Bueno, pues evidentemente la tenemos que cubrir. ¿Cómo lo hacemos? Pues llegando hasta el final de la misma. Si eso supone que tienen que bajar un poco los muebles, pues habrá que hacerlo. Pero lo más importante es que cuando la puerta esté cerrada, nuestra caldera quede 100% oculta. En una cocina de 3 metros 20, 3 metros 25, hemos conseguido sacar una gaveta de 1,5 metros, es decir, 105 centímetros. Fíjate qué pasada, toda la parte superior para los cuberteros, toda la parte intermedia para las tarteras, pero a continuación te enseño un alfombriante y deslizante que siempre va a proteger la parte final de tus cajones y abajo todas tus ollas y tus cazuelas. Mira qué importante es nuestras divisiones horizontales para poder tener muy organizadas todo lo que son las tapas de tus ollas y de tus sartenes. Colocando un horno de 45 en la parte inferior, todavía tenemos un pequeño espacio para un cajón muy útil y muy práctico. No desaprovechar ninguno de los espacios. Y te has fijado en el detalle, el gola negro casi 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 se hace invisible con esta encimera en granito de importación color negro Zimbabue. Bueno, os lo dije al principio del vídeo, no, me considero fan, súper fan de esta bonita cocina. ¿Quieres ver más vídeos como este? ¿Quieres conocer un poco más acerca de nuestro trabajo? No lo dudes, por supuesto, vete a internet y busca www.cocinascjr.com Allí en nuestra página web encontrarás todo nuestro contenido arriba a la derecha en el enlace a todas nuestras redes sociales donde somos súper activos, te van a encantar nuestros perfiles. Y como siempre os digo, ¿te ha gustado este vídeo? Compártelo en las redes sociales. Estoy seguro que a alguno de tus amigos le puede ser muy útil. Yo me despido, Daniel Colino de Cocinas C.J.R. ¡Adiós! ¡Horroroso! Siempre... Tapadito. Venga. ¿Está? ¿Puedo? ¿Por qué en mi cabeza suena la música? Estupenda cocina, Dani. Ahí lo ves, ¿qué te parece? Fantástico. Te decía mientras veíamos el vídeo, blanco y negro es ese color que sirve para todos los indecisos, que tanto para un rango de edad temprano como el nuestro, donde me meto contigo... Hombre, claro. ...o uno mucho más mayor. Blanco y negro es una tendencia, a mí particularmente, es una de las cocinas que me gusta y en la tienda tenemos una cocina así que se puede ver en blanco y negro. Además, las cocinas que no son demasiado espaciosas tampoco, como en blanco y negro, tampoco se ven demasiado recargadas. Está todo en su sitio perfecto. Sí, yo siendo fan del blanco, bueno, le colocamos la encimera negra y también pasa. Algún contraste. ¿Te has fijado dónde hemos colocado el microondas esta vez? Me he fijado, me he fijado que no es el típico microondas encima de la encimera. La torre de horno y microondas. Mira, cuando no tenemos demasiado espacio hay dos versiones, o colocar la torre de un electrodoméstico abajo, lavadora, horno y microondas, o cortar la cocina en dos y colocar el microondas en la parte superior. Muchas de las veces nuestros clientes encuentran un problema porque quedará como la altura de la barbilla, así que lo que hacemos, que aquí se ve el truco, baja un poquito más que el mueble de al lado. Con eso facilitamos el acceso al microondas porque sabes que siempre llevamos sopas, que llevamos una tacita de café y para sacarlo, ¿verdad? Que no tengamos que hacer el equilibrio con todos los alimentos que llevamos dentro. Y habíamos dicho en el vídeo que el escurre platos había muerto. Bueno, es una broma, pero es una manera de no tener que invertir en un mueble completo para hacer un escurre platos. Tenemos nuestro roll-up en la tienda, que es este accesorio que veíamos en el vídeo, que se enrosca muy fácilmente y como comentábamos se puede colocar en la encimera, sobre el fregadero o mitad y mitad, como a mí me gusta en casa. Y nos facilita muchísimo en cocinas pequeñas. Dices, es que yo no friego mucho, o es que imagínate que yo estoy sola, o dos personas. Es que lavavajillas no lo pongo todos los días. Sí, que no se acumula tampoco demasiado. Lo colocas ahí, es una pieza estética que no es aquella de plástico, que deja el agua, que se pone siempre mohosa y que da ese olor tan desagradable. Y es una pieza muy cómoda para cocinas pequeñas que estamos utilizando mucho. Y el horno, que también lo decíamos en el vídeo, y vamos a coger en esta foto que se ve aquí al final, es un horno de 45 centímetros cuando, como nuestras cocinas en Santos son un poquito más grandes que el resto o que la mayoría, todavía nos deja un espacio abajo para un cajón. Aunque coloquemos el horno en la parte inferior, ponemos un cajón, una gaveta debajo del horno, eso nos da un espacio extra debajo del horno y además nos eleva la altura del horno, que oye, siempre va a ser un poco más cómodo para... Lo mismo, pero al revés que el microondas, uno para ver bien hacia arriba y otro para no tener que dejarte los riñones cada vez que tengas que meter algo. Y como vivimos en León y aquí es imposible, no se entiende una casa sin caldera, ¿qué ocurre con las calderas? Aquí lo vemos, pues las calderas hay que taparlas. Hay que camuflarlas. Hay veces que por altura coinciden en la misma línea que el mueble y queda completamente oculta y no se ve el truco. Y hay otras veces, como en este caso, que para tapar todas las tuberías, todos los tubos que conectan la instalación de la casa con la caldera, también necesitamos hacer, como en el microondas, un mueble con un poco más de altura. Si esto conseguimos, que los dos queden en los dos extremos, pues bueno, estaremos haciendo una... Un poco simétrico, ¿no? Sí, exacto, una combinación en la cocina que nos permite tener las dos piezas abajo. Nosotros somos muy manías con la simetría, nos obsesiona mucho que nuestras cocinas sean simétricas y de esta manera también lo conseguimos. Bueno, hemos visto la cocina principalmente en colores blanco y negro, bastante neutro, con los acabados también metalizados, que queda fantástico, te lo tengo que decir, yo soy fan número uno, pero se nos termina el tiempo para hablar de esta cocina. Bueno, pues era el tiempo que teníamos, yo creo que lo hemos explicado bien, así de intenso está bonito, el vídeo lo dice todo y siempre, como siempre, me encanta tener esta conversación contigo después de los vídeos. Yo te tengo que decir, te hago una petición personal, no sé si los espectadores estarán de acuerdo conmigo, tienes que visitar muchas más cocinas, que he estado ojeando cocinas últimamente y tienes que ver muchas todavía. Bueno, nuestros espectadores ya saben cómo comienza el principio de tu nuevo diseño de cocina, pues muy sencillo, conectas www.cocinas.com y ahí encontrarás nuestros teléfonos y nuestras vías de contacto, nos llamas, nos acercamos, medimos y ahí empieza el sueño de tu nueva cocina. Pues muchas gracias, Dani. A ti, Patricia. Hasta la próxima. Nosotros continuamos porque ya saben que estamos sorteando, bueno, pues un complemento ideal para una cocina, nuestra taza y nuestra chapa de 8 Magazine León con el nuevo logotipo. Esta semana tenemos nuestro sorteo en el Twitter, os recuerdo. Solamente tenéis que participar, tenéis que comentar, decirnos, bueno, mencionar a dos compañeros, dos amigos, dos familiares, a quien queráis y les tenéis que convencer, darles una razón de por qué deberían ver 8 Magazine León si todavía no lo hacen. Y os podéis hacer con esta taza, os recuerdo que podéis participar hasta el próximo domingo a las 12 de la noche y diremos al ganador en el programa de lunes, única y exclusivamente en ese programa. No lo decimos a través de las redes sociales para que estéis bien atentos. Así que nosotros ahora nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos que tenemos muchos contenidos por delante. Continuamos con esta segunda parte de nuestro programa de hoy jueves, ya seguro que estaban echando de menos tener a nuestro segundo Dani aquí los jueves porque claro, llevabas ya semanas sin acompañarnos también. He estado de curso y la última vez me tuviste que hacer tú la cobertura. Es que me habéis tenido abandonada, esto no puede ser. No puede ser, no puede ser. Sí que es verdad que también tuvimos uno de los vídeos, tuvimos esas recomendaciones que recordamos también pueden consultar a través de las redes sociales por si se han perdido alguno, pero hoy nos traes nuevas recomendaciones, nuevos ejercicios. Un día más aquí a contar a nuestros espectadores algún consejo para tener una mejor calidad de vida. Hoy traemos un vídeo de ejercicios de relajación con la respiración. Mucha gente tiene problemas a la hora de relajarse y de incluso respirar. Respiran más con el abdomen que con el diafragma, eso produce contracturas en la zona del diafragma y molestias que luego acaban también repercutiendo en la espalda. Entonces hemos hecho un vídeo para que la gente aprenda a tomarse cuatro minutitos para él y controlar un poquito también la respiración. Bueno, pues no esperamos más y vemos esas recomendaciones, ese vídeo que nos traen desde Más que Fisio. Hola, soy María, fisioterapeuta de la clínica Más que Fisio. Hoy os voy a enseñar una técnica de relajación basada en la respiración. Os va a venir muy bien, sobre todo para antes de ir a dormir, si os cuesta conciliar el sueño, para si tenemos épocas de estrés, pues hacerlo un ratito al día. Viene muy bien. Nos tumbaríamos boca arriba. Una posición cómoda y relajada. Una mano va a ir apoyada en el abdomen y la otra en el pecho. Y desde ahí respiraríamos lenta y profundamente. Cogemos aire por la nariz y soltamos el aire también por la nariz. Haríamos varios ciclos respiratorios, cogiendo aire por la nariz y soltándolo por la nariz, concentrándonos únicamente en nuestra respiración. El siguiente paso en el que debemos pensar es en el movimiento de nuestras manos. Lo voy a hacer de forma exagerada para que lo veáis, pero al coger el aire, nuestras manos deben hacer esto, separarse y subir. Y al echar el aire, deben juntarse y bajar un poquito. Esto apoyadas aquí, en el pecho y en la barriga. De tal forma que cogeríamos aire, mis manos se alejan y suben, y al echar el aire, mis manos se acercan y bajan. Varios ciclos respiratorios, pensando única y exclusivamente en el movimiento de mis manos y en mi respiración. Sigo cogiendo aire y suelto lentamente por la nariz. El momento de inspiración debe ser igual de largo que el momento de expiración. Una vez que tenemos controlado esta visualización, podemos pensar en algo más relajante, como por ejemplo, un paisaje que nos guste, que nos transmita serenidad, un bosque, el mar, el cielo, algo que nos encante. Nuestro lugar favorito de vacaciones, todo ello con los ojos cerrados, y siguiendo el movimiento de nuestras manos y nuestra respiración. No debo olvidar que mis manos se tienen que mover coordinadamente y a la vez. Pensando en ese lugar que nos transmite tanta tranquilidad. Podemos poner también música relajante de fondo y velas. Y estos son los elementos necesarios para hacer una relajación básica y fácil en casa. Podéis acompañarla también de lo que os comentaba, de velas y de música relajante. Ir aumentando el tiempo de relajación desde 5 a 10-15 minutos. El momento ideal para realizarla es antes de ir a dormir, sobre todo si nos cuesta conciliar el sueño. Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis, podéis ver más vídeos de Más que Fisio en nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales y hasta pronto. Bueno, antes de irnos a dormir, quizá también cuando tenemos un día estresante, ¿no? Y necesitamos calmar las energías. Muchas veces necesitamos parar un poquitín, analizar un poquito, respirar, y recuperar otra vez la forma. La verdad es que yo creo que si nos ponemos el vídeo, solamente con la música, siguiendo las instrucciones y escuchando la voz, Ya te calma, ¿verdad? Con eso ya es suficiente. Pues sí, sí, está muy bien. Bueno, ya sabemos que sois especialistas, ¿no? En conseguir que los clientes, los pacientes se relajen, que consigan encontrarse mejor, pero también, desde hace no demasiado tiempo, os estáis especializando, ¿no? En las mamás. Bueno, desde hace demasiado tiempo, ya llevamos un montón. Sí. Pero sí, mira, hemos sacado ahora un programa de trabajo de suelo pélvico, que hoy en día está muy de moda. Sabes que el cuerpo de una mujer, cuando queda encinta, cuando queda embarazada, sufre una serie de cambios tremendos. Entonces, hoy en día está demostrado que con la fisioterapia se pueden conseguir tanto mejorar el parto como aumentar el proceso de recuperación un montón. Entonces, con nuestra compañía María Curvela, que es la fisioterapeuta que tenemos especialista en suelo pélvico, hemos sacado un programa para embarazadas en el cual hacemos como un tratamiento preparto para preparar el parto y luego otras sesiones de posparto que permiten, pues eso, que la mujer se recupere muchísimo antes. Cualquiera que se quiera informar, que pase por ahí por la clínica, que se lo explicamos encantados. Bueno, como siempre, les recomendamos que lo mejor es que se acerquen hasta allí. Les recordamos que estáis en Padre Isla número 24, la esquina, la esquina que se ve fenomenal. Ya no solo a las futuras mamás, que les va a venir fenomenal también este tipo de ejercicios. Sí, las que hayan sido mamás en su día también, que hoy quedan muchas veces secuelas de desembarazo y hoy en día todo tiene tratamiento y además se recupera genial. Además eso, sobre todo para que se encuentren mejor con ellas mismas. Bueno, pues Dani, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Y nos vemos muy prontito. Eso es. Ahora nosotros vamos a seguir hablando sobre todo de algo que tienen que tener en cuenta y es que son los cambios que están sucediendo en 8 Magazine León. Pero no se lo voy a contar Isola, atentos. Las noches de la 8 León serán mucho más entretenidas a partir de ahora. De lunes a viernes, 8 Magazine León, desde las 9 y media, el programa donde la provincia y los leoneses seguirán siendo los protagonistas. Y los sábados y domingos, quédate con nosotros en 8 Magazine Extra. Más entrevistas, más reportajes y muchas más sorpresas a partir de las 9 y media de la noche. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, si tienes algo que contarnos, utiliza nuestro correo electrónico o nuestro WhatsApp. Recuerda, 8 Magazine León, de lunes a viernes. Y 8 Magazine Extra, los fines de semana, a partir de las 9 y media de la noche. ¿Dónde? En la 8 León. Les recuerdo que tendremos mañana a Arturo en este plató para que nos hable un poquito más de cómo se va a desarrollar ese 8 Magazine Extra a partir de ahora. Les recuerdo, a las 9 y media, los sábados y los domingos. La que ya está aquí conmigo esta noche, por favor, adelante. María, muy buenas noches. Buenas noches. María Velasco de Más que Vío, de nuestra sección Más que Nutrición. Ya saben que nos acompaña todas, 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 todas las semanas. Todas. Tienes muchas cosas que contarnos, además. Demasiadas y ganas de contarlas todas. Todas, todas. Hoy, por ejemplo, tratamos un tema que quizá a la gente le cuesta un poquito hablar de ello. Es un poco tema tabú. Sí, a todos nos cuesta un poquito. Hoy vamos a hablar del estreñimiento que a la gente le da un poco de apuro, sí que es verdad. Bueno, pues decir, Jolín, es que soy una persona extrañida y lo quieres solucionar, pero como no te gusta hablar de ello, pues al final... No es un tema para tomar entrevinos con los amigos. No, la verdad es que ese tipo de problemas no se suele contar y da un poquito de apuro, contar este tipo de cosas, pero lo padece realmente bastante, bastante gente. Lo veo cada día más en la consulta porque es una de mis preguntas en esa primera consulta en la entrevista, pues cómo vamos del tránsito intestinal y la mayoría de las veces es bastante poco ese hábito, ¿no? Entonces, ¿el estreñimiento qué es? El estreñimiento al final es una falta de regularidad, de ir al baño, que afecta a muchísimas personas. Es un poco como el otro tema tabú de las hemorroides, por ejemplo, bueno, se dice que casi el 80% padece este problema e incluso personas que tampoco lo saben, o sea, que está ahí presente. ¿Y por qué podemos tener estreñimiento? Sobre todo en el tema de nutricional. Agua insuficiente, vamos a hablar de beber poca agua, tomar poca fibra, a través de esos alimentos, pues de tomar pocas frutas, tomar pocas verduras y a veces pasa que yo pregunto ¿qué tal comemos fruta? Sí, pero la pelamos también. También, adiós la fibra. Exactamente, a tomar poca con la fibra. Entonces, yo ahí sí que animo a que, como hemos hablado y verán en otros programas, si la fruta es bio, yo siempre animo a que se coma con piel, que es natural 100% y aprovechamos toda esa fibra que necesitamos. También, otra causa de estreñimiento, no hacer deporte. El deporte lo que ayuda es al peristaltismo intestinal y al final esto, acudir más al baño, ¿no? Entonces, nada de agua, nada de fibra en frutas, verduras, cereales integrales y nada de deporte y alimentos que estreñen, que ahora hablaremos de alimentos que solemos tomar habitualmente que nos corta mucho el hábito al baño, pues puede causar estreñimiento y lo podemos hacer crónico. Luego, además, eso que la gente puede incluso sentirse pesado, ¿no? Ya no solamente, bueno, pues voy más o menos veces al baño, sino que ya es que te sientes mal contigo mismo, en plan de pesadir, que se te indigesta un poco y no estás a gusto comiendo. Eso es, no es una enfermedad, pero al final estás muy incómodo, estás muy hinchado, estás también muy rayado, diciéndolo así de claro, estás preocupado y también hace que vayas al baño, lo intentes y no hay manera y no hay tutía porque uno se preocupa, le da vueltas y el estrés, que ahí es por donde voy, el estrés, darle vueltas a las cosas, estar rayado, ¿no? También hace que nos bloqueemos en ese hábito. Nos has comentado, bueno, diferentes maneras de combatirlo, quizá con frutas, verduras, la piel, importante dejarla, agua, deporte, maneras, bueno, o cosas que nos afectan a quizá estar más estreñidos, como es el estrés, pero ¿qué tipo de alimentos nos pueden hacer incluso estar más estreñidos? Pues todos aquellos que contengan las pectinas y taninos. Taninos, por ejemplo, y más siendo de León, con lo que nos gusta a nuestra salida a tomar vino, seguro que os suena un poquito y al final, todo lo que sean vinos tintos, arroz blanco, que esto es algo que conocemos todos en casa cuando tenemos una diarrea, que es la mejor forma de cortar. Pero, por ejemplo, un truquito para cortar ese problema digestivo es cocer el arroz con fanahoria, cocida, que tiene mucha pectina, todo lo que tenga pectina y taninos nos estriñe. ¿Qué más alimentos podemos encontrar? Todo el azúcar estriñe, las harinas refinadas, pues ya hablando un poco de producto ya creado, pues bollerías industriales. Me preguntan mis compañeros desde control arriba que el plátano... Eso, pues que se me había olvidado, es verdad, anda que no es importante. El plátano jovar, hay un pelín de mito. Es cierto que estriñe, pero si es muy verde, si está muy maduro, todo lo contrario. Tiene un efecto laxante suave, eso sí, si tenemos un problema de estreñimiento crónico es mejor evitarlo porque al final, bueno, todo lo que es evitar alimentos que nos puedan estreñir un poquito, mejor todavía. Bueno, oye, punto positivo, aquí arriba, muy bien. puntazo, nada, muy bien. Bueno, ahora sí que tenemos más o menos una idea clara, ¿no? De qué tipo de alimentos debemos evitar, si tenemos un estreñimiento más o menos habitual, cuáles favorecen a que regulemos ese tránsito intestinal, pero y si aún así necesitamos una ayudita extra. Claro, antes de decir qué ayudita extra podemos tener y siempre natural, que al final lo demás que vio y todo lo que yo aconsejo es cositas naturales y por ahí van los tiros de intentar evitar no abusar de los laxantes, de laxantes muy agresivos que al final eso causa estreñimiento crónico, o sea, porque abusar, estar tan preocupado, yo entiendo que está uno ya muy preocupado, está incómodo lo que decías, comes hinchado, vas al trabajo hinchado, estás todo el día hinchado, estás muy incómodo y caes en, bueno, pues a ver si me tomo laxante, a ver si con esto puedo. ¿Qué productos serían entonces? Es que, ya lo siento que te tengo que meter prisa, yo sabía que hablar mucho tiempo contigo. No, están los laxantes que si los utilizamos con cabeza, por ejemplo, la hispágula es una semilla que sobre todo tiene fibra insoluble, tiene soluble e insoluble, pero lo que más tiene es insoluble. Esta fibra es la que más recomiendo yo en consulta para regular el tránsito, pero luego, por ejemplo, hay un producto que yo recomiendo mucho porque es la combinación de varias plantas laxantes suaves, que es de un producto de Bional que vendemos en marca, en marca, más que BIO, y al final, este producto lo que nos ayuda es a tener ese hábito en el baño. Uno de sus ingredientes que seguro que más de un espectador lo va a conocer es la cáscara de sen, pero muchos también sabrán que si se utiliza de forma abusiva puede irritar el tránsito intestinal, pero en este producto... Bueno, moderadamente, ¿no? Claro, y en este producto se ha hecho para que no irrite tanto, es mucho más suave esa cáscara de sen. Bueno, nos quedamos con esas dos recomendaciones como siempre también les invitamos a que se acerquen hasta Más que BIO para esa consulta que por cierto, no sé si recordarás que la última vez que estuviste en plato dijimos vamos a pensar la manera de cómo invitarles a que participen para esa consulta gratuita contigo, bueno, pues orientarles un poco ya puede ser en alimentación más saludable, en este caso, pues si tienen problemas de estreñimiento cómo combatirlo. Eso es. Se me ocurre que después de este programa de hoy pongamos, bueno, que pongas tú una foto en tu Facebook, por ejemplo, Facebook y los espectadores que nos estén viendo que nos mencionen a nosotros como 8 Magazine León, nosotros también lo pondremos para que, bueno, sea en tu foto o en la nuestra y participen a través de Facebook, ¿te parece? Venga, perfecto, y así celebramos que estoy a puntito de llegar a 2.000 seguidores en Instagram. Así que, venga, a ese sorteo, a ver quién se lo lleva. Muy bien, pues mucha suerte a todos los espectadores, también muchas gracias María por tus recomendaciones y tus truquitos una vez más. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Nosotros ahora continuamos, pero antes de seguir tratando nuevos contenidos tenemos que irnos a unos anuncios y enseguida estamos de vuelta que, como les digo, hoy todavía nos queda mucho por delante. Comenzamos nuestra última parte del programa de hoy jueves y vamos a tratar un tema que preocupa seguro a muchos de los espectadores que nos están viendo desde casa. Ya saben que desde Apietel nos acompañan de vez en cuando en nuestro plató. Hoy, mis invitados en representación de Apietel tengo por un lado a José Manuel Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también a José María Villanueva. Muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, ya les anunciamos que en vuestras visitas íbamos a tratar diferentes temas que les preocupan y que quizá van a ver resueltos en un día como hoy. Bueno, la verdad es que hoy toca un tema muy muy importante y muy interesante a la vez y es como ahorrar o sea lo que nosotros llamamos eficiencia energética y la verdad es que tenemos la gran suerte de contar hoy con un experto que es nuestro amigo Roberto Getino responsable del EREN y bueno y él un poquito nos va a disertar nos va a decir bueno cómo podemos hacer estas cosas él mejor que nadie. Bueno, yo tengo una primera pregunta que lanzarte y es que Castilla y León ¿consume mucha energía o no consume mucha energía? Bueno, consumimos energía más o menos representa dentro del consumo total en España del orden entre el 6 y el 7% y bueno lo importante de Castilla y León es consumimos pero sí que también somos bastante ahorradores y eficientes y otra cosa importante que me gustaría destacar somos productores de energía y además somos exportadores de energía eléctrica en realidad podemos decir que toda nuestra energía eléctrica que consumimos en nuestra región la producimos y somos capaces de exportar a otras regiones Bueno, entonces no está mal el balance ¿no? Para nada para nada de verdad somos una una comunidad autónoma con instalaciones importantes tanto de tecnología convencional como ahora también de tecnología renovable y somos bastante eficientes de hecho creo que merece la pena destacar que en los objetivos que se han fijado por la Unión Europea para todos los miembros estados de todos los estados miembros de la Unión de intentar reducir el consumo energético referido al año 1990 en un 20% en el año 2020 pues Castilla y León sabemos que ese objetivo lo hemos conseguido ya en el año 2014 por eso bueno pues estamos haciendo cosas que van a seguir aumentando ese porcentaje Si me permites Roberto Patricia esto es muy interesante evidentemente pero a mí me gustaría Roberto que nos dijese un poquito profundizar en el poquito tiempo que vamos a tener que tenemos ¿cómo le podríamos decir a la señora María al señor Pepe etcétera etcétera cómo ahorrar en sus casas o incluso en la industria que también es muy importante por supuesto Bueno hay muchos consejos y muchas medidas quizás uno de los más importantes y que todos tenemos es aplicar el sentido común es fácil decirlo pero no siempre es fácil aplicarlo pero si aplicamos el sentido común vamos a ahorrar es decir decir a todo el mundo que si más de una habitación donde no va a estar que apague la luz pues es sentido común y eso tiene un efecto bastante importante nosotros tenemos Castilla y León la administración autonómica ha elaborado una estrategia al año 2020 donde hemos establecido una serie de medidas y de actuaciones y entre ellas hay una parte muy importante que es precisamente el sector doméstico la edificación consume casi el 27% de la energía en nuestra comunidad y ahí hemos establecido una serie de medidas donde una de ellas precisamente también es la parte de difusión de esas medidas y esas posibles medidas de ahorro me preguntabas ¿qué más cosas? si concretamos por ejemplo un edificio de viviendas que parece que está ahí que consume y que no podemos hacerle muchas cosas pues por ejemplo cuando estamos hablando de una comunidad de propietarios medidas tan importantes como cambiar la tecnología del ascensor para introducir por ejemplo la velocidad variable en un ascensor implica una reducción muy muy importante de energía eléctrica ese tipo de cosas además es muy importante contamos con y estamos aquí representados con unos profesionales muy 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 acreditados que es muy bueno hablar con ellos porque ellos saben precisamente de cómo se puede mejorar ese tipo de instalaciones o por ejemplo se está hablando de la tecnología LED todo el mundo compramos una lámpara en un centro comercial y a veces no solamente tenemos que comprar la lámpara y cambiamos no no es que hay más cosas que se puede hacer con el LED hay que saber qué es la temperatura de color cómo puedo regularla cómo puedo bajar la intensidad todo ese tipo de cosas hay que ponerse en contacto con un instalador que puede además asesorar bastante al respecto y hemos evolucionado de esa tendencia a cambiar las bombillas de antes a las de bajo consumo después de esto que sepa realmente que ya hay más avances ya ha evolucionado la cosa un poquito más y bastantes importantes yo diría estábamos hablando del sector doméstico pero si nos vamos a un sector comercial por ejemplo o incluso al sector industrial hoy ya hay tecnología que gracias a la tecnología LED que es capaz que podemos utilizar para regular y para reproducir tanto cromáticamente como lo que son las condiciones de luz natural y adaptar precisamente esa luz a cada hora del día que va pasando y eso solo se puede hacer con LED y como digo en una tienda normal o en un centro comercial que voy y cambio la bombilla pues evidentemente eso no me lo van a poder decir entonces insisto hay muchas medidas pequeñas cosas que se pueden ir haciendo y que van a contribuir lógicamente a esos objetivos que se marcan desde la administración autonómica que como digo nosotros ya hemos conseguido ahorrar el 20% que nos estableció la Unión Europea y que ahora haciendo un poco un ejercicio de tenemos que ir más allá hemos establecido para el año 2020 un ahorro del 32,45% una cosa Roberto porque me parece también bastante interesante con respecto a la factura eléctrica sería es conveniente a ver educar entre comillas al usuario final de cuándo y cómo debe consumir la energía por ejemplo utilizar esas tarifas nocturnas de discriminación horaria intentar que el mayor consumo se produzca en esas horas donde la electricidad es barata y después el resto del tiempo utilizar la menos posible ¿cómo lo veis eso desde Beren? Sí, sí por supuesto de hecho como os decía la estrategia que hemos elaborado una de las partes también muy importantes es la difusión esa difusión incluye precisamente la generación de una serie de documentos infografías videotutoriales y que van a intentar precisamente educar entre comillas y intentar que la gente vea que efectivamente puede desplazar los grandes consumos a horas donde la electricidad es mucho más barata incluso hasta un 50% más barata o sea estamos hablando de 13 céntimos de euro en un kilovatio pues no sé a las 12 de la mañana frente a 6 céntimos de euro a las 10, 11 o 12 de la noche bueno todo esto son pautas que debemos tener en cuenta desde casa sin ninguna duda como bien comentabais tanto desde el punto de vista doméstico como para el punto de vista comercial industrial yo sé que este tema es muy interesante y que desde casa tienen muchas ganas de seguir aprendiendo mucho más porque al final ver una repercusión en la factura nos apetece mucho a todos pero no tenemos más tiempo así que os invito a que dentro de muy poco volváis a estar aquí y bueno sigamos comentando y charlando sobre estos temas así que muchísimas gracias a los tres por venir José María no hemos tenido demasiado tiempo de hablar contigo para otro día la próxima vez no les dejamos hablar a ellos hablamos tú y yo muchísimas gracias a los tres y un placer igual gracias buenas noches nosotros continuamos sobre todo con algo importante les quiero recordar nuestras redes sociales ya saben que ahí pueden encontrar toda la información de los temas que tratamos cada día en nuestro programa sigue 8 Magazine León también por las redes sociales tenemos página de Facebook perfil de Twitter y además puedes ver todos los programas desde donde quieras y cuando quieras si entras en la lista de reproducción de 8 Magazine León en la cuenta de la 8 León síguenos y entérate de todo antes que nada pues ahí tienen nuestras redes sociales como les decía síganos porque ahí les vamos actualizando los temas pueden ver nuestros programas una vez más en YouTube y muchísimos contenidos interesantes como el que viene a continuación tengo conmigo a José Vicente Mañanes de Cognitiva León muy buenas noches muy buenas noches abrís mañana mañana viernes las puertas entre comillas oficialmente de vuestras nuevas instalaciones aquí en León aunque si lleváis ya un par de meses trabajando sí bueno aterrizamos en León el 4 de septiembre ya llevamos dos meses prácticamente trabajando tenemos ya la acogida ha sido muy buena tenemos muchos usuarios pero queríamos hacer un acto oficial para decir que estamos aquí ya trabajando con la gente mayor de León y mañana va a ser ese día bueno para definir Cognitiva León que la gente sepa un poco de lo que estamos hablando ¿cómo lo harías? ¿cómo os definiríais? bueno yo creo que es un concepto nuevo porque nos dedicamos a la estimulación cognitiva está enfocada a la prevención y a la ralentización de gente que ya tiene algún tipo de deterioro algún tipo de demencia el más conocido es el Alzheimer pero bueno hay varios tipos de esta por desgracia esta enfermedad y queríamos ubicar Cognitiva en un espacio en el que la gente se diera cuenta de que hay que trabajar antes de que el neurólogo o el médico de turno le diagnostique la enfermedad entonces creemos que aquí el León es un servicio pionero y ahí es donde está Cognitiva en la prevención y en el tratamiento inicial de este tipo de demencias de hecho mañana en esta jornada de puertas abiertas que habéis preparado para que todo el mundo que lo desee se pueda acercar y conoceros una de las cosas que vais a ofrecer es esa prueba de la plataforma Mementia nosotros mañana va a ser el acto oficial pero empezará a partir de las doce y media y toda la mañana tendremos puertas abiertas para que quien quiera conocer Cognitiva para quitar ese estigma del centro de día típico de este tipo de lugares pruebe nuestras instalaciones entre ellos el programa Mementia que es exclusivo de Cognitiva y que es una plataforma de estimulación cognitiva por ordenador muy interesante que le encanta a la gente mayor adaptable a todos los niveles y bueno antes de que empiece la jornada los eventos y demás pues que pasen a conocernos y lo puedan probar esta sería la plataforma Mementia la herramienta estrella ¿no? podríamos decir pero bueno dentro de que sois nuevos en León ¿cómo son el resto de las instalaciones? vale bueno somos nuevos en León pero Cognitiva tiene una red ya a nivel nacional tiene otras doce sedes y lo que procuramos es trabajar un circuito terapéutico que llamamos que englobe varias actividades tenemos una sala que trabaja las actividades de la vida diaria para gente que tenga algún tipo de afectación mayor el típico utensilios de cocina abrir simplemente una puerta ese tipo de actividades que parecen muy sencillas pero gente con afectación efectivamente luego procuramos siempre trabajar grupalmente las típicas fichas de lápiz y papel que bueno son lo de siempre pero es realmente donde se trabaja la atención la memoria otro tipo de cosas procuramos que los grupos sean pequeños y siempre homogéneos quiero decir alguien que ya tenga una afectación diagnosticada algún tipo de nivel medio que es el máximo al que accedemos no va a estar en el grupo con alguien que vaya simplemente a prevenir porque uno se aburriría y otro se acabarían frustrando y procuramos eso que sean grupos homogéneos y pequeños y luego está Mementia como ya hemos hablado de ello que es nuestra plataforma por ordenador son unas pantallas táctiles que les encantan muy sencillitas y luego también trabajamos actividad física tenemos un gimnasio para trabajar media horita de psicomotricidad eso ya para el que pueda o desee porque a lo mejor alguien que va a prevención simplemente pues ya tiene sus actividades y demás y bueno y un poquito de todo y luego cada día pues dependiendo de la gente que nos visite pues nos vamos adaptando a ellos también oye importante también porque la gente está diciendo seguro desde casa oye pues esto está fenomenal son actividades muy interesantes sobre todo de cara también a la prevención no solamente una vez se te ha diagnosticado algún tipo de problema pero donde os encontramos estamos en la plaza de San Marcos en el número 2 justo enfrente del parador o sea somos no estamos escondidos somos fáciles de encontrar y nada invitamos a que todo el mundo que quiera pasar tiene las puertas abiertas siempre tenemos a disposición de quien le interese nuestros servicios una sesión gratuita o sea para que pruebe sin ningún tipo de compromiso para que conozca lo que es cognitiva que quite la idea del centro de día esa que nos persigue que no tenemos nada que ver y para gente que a lo mejor cree que está bien pero le puede venir bien la prevención pues también que pruebe y a raíz de ahí pues que se quede con nosotros o no según le haga falta también pueden consultar www.cognitivaunidadmemoria.com lo mejor de todo yo les recomiendo que como bien has comentado se acerquen a la plaza de San Marcos número 2 porque allí bueno al final el trato de tú a tú es como mejor les podéis ayudar y el centro hay que conocerlo porque está pensado para la gente que necesita este tipo de terapias bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos José Vicente invitarles a todos desde casa a que acudan a esa jornada de puertas abiertas porque como bien hemos dicho nada mejor que hacerse una idea de cómo es este nuevo centro que acudiendo viendo cómo se trabaja allí cuáles son sus instalaciones y viendo cómo podemos mejorar así que muchísimas gracias y esperemos que mañana haya muchísima gente y desde mañana todos los días esperemos que mañana os vaya a conocer todo el mundo que tenga disponibilidad pues muchísimas gracias una vez más permitidme que os haga una última recomendación antes de finalizar el programa de hoy y es que ya saben que este próximo fin de semana se celebra bueno se celebra hay un espectáculo vamos de paseo ese tributo a los payasos de la tele donde podremos disfrutar de grandes éxitos como hola don Pepito hola don José Susanita tiene un ratón como me pica la nariz será en la plaza de toros León Arena el próximo sábado 4 a las 6 y media de la tarde así que les invito a que vayan a pasar un buen rato también pues esto es todo por hoy como ven un programa repleto de contenidos de lo más variados nosotros continuamos mañana y todavía nos queda un único programa de la semana en 8 Magazine León con muchas sorpresas así que acompáñennos que pasen muy buena noche hasta mañana y 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 Gracias por ver el video.